Amar Supón que me voy lejos Tan lejos Yo olvidaré mi nombre Amar Quizás soy otro hombre Más alto y menos viejo Que espera por sí mi Jesús Allá lejos Allá trepando el dulce abismo Allá lejos Allá trepando el dulce abismo Amar Supón que no hay remedio Remedio Es todo lo que intento Amar Toma este pensamiento Y colócalo en el centro De todo el ego De todo el ego De todo el ego Y cree que no hay Ausencia para el dulce abismo Y cree que no hay Ausencia para el dulce abismo Amar Amar Supón que en el olvido La noche Me deja prisionero Amar Habrá un lucero nuevo Que no estará vencido De luz y de optimismo De luz y de optimismo Y habrá un sin fin Latente bajo el dulce abismo Y habrá un sin fin Latente bajo el dulce abismo Amar Amar La claridad de cerca Tu parte No guardarás el muerto Amar Regresaré despierto Otra mañana Otra mañana Otra mañana Otra mañana De música De música De música De música Regresaré Del sol Que alumbra Dulce abismo Regresaré Del sol Que alumbra Dulce abismo De música Trabalah De música Patil的 No guardarás el muerto Deaining el muerto Regresaré Gracias.